Hola, muy buenas, bienvenidos amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al top 5 de las intros más culeras. Antes que nada, no voy a narrarlas, solo las voy a poner en el orden porque es aburrido y hasta la próxima, chau. Bueno amigos, aquí me arrepiento por correr y después vemos que de aquí se construyen los mundos y va a tardar un poco. Ya nos vemos aquí y es un mono todo retrasado que se tarda un chingo. Y puede ser una partida de Skyward y vamos que le da un ataque todo bien suculento. Llega un wey volando, le lanza una flecha y se acaba la intro, se pone en negro como si nada. Y bueno, vamos a la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí vamos a criticar la otra que no es de Minecraft, pero vamos a ver qué tal. Bueno, al principio viene teniendo una canción chida, pero el título dice Black Goku y tiene la marca de Power Directo. Se ve bien pinche pobre y bueno, si nos vamos viendo aquí no es Black, es el Goku normal, pero en el torneo de las artes marciales. Así que esta intro para mí queda en el número 4, ya que está culera, pero... Y lo que le sobra es la canción, pero sí todo es robado. Así que vamos a la siguiente. Bueno amigos, en el número 3 que tenemos esta intro, que es bastante... más o menos, porque si se fijan aquí va a ocurrir un momento de retraso y le pega un bobo que está todo pendejo. Y resulta que el personaje mexicano, ahí uno a todo pendejo y uno fue color del otro, pelea con un hombro y dos espadas y empieza el ritmo, sí, todo viene hasta el principio. Y el Fernando. Se nota que todo es grabado, así que vamos a la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!